hola mi linda gente como estan sean bienvenidos a otro video mas bueno hoy este dia pues nos encontramos aca nuevamente en la milpa bueno en el video anterior les estuvimos diciendo que vamos a venir ya a grabar cuando ya estuvieran en puro elote pues ya dio punto ya todas las milpas ya se puede decir que ya dieron punto como pueden observar aca les voy a mostrar vean que grandes elotes ya esta super bien ya se puede decir que ya hay maiz ya listo para hacer lo que son los tamalitos listo ya para hacer los tamalitos hacer cociditos, hacer elotes locos uuuh que mas podemos pedir si que mas podemos pedir dice ni idea ni es de nosotros aca andamos vean no mas haciendo el video mi gente aca andamos grabando con ganas de comer elotes como va a comer si estan faltos todavía osea tan ventusas no pues si el dueño no esta aqui tambien si el dueño no esta vean y tambien les vamos a mostrar ya un elote pelado ahi lo vamos a travesear lo vamos a cortar mi gente nos dieron permiso que cortáramos unos elotes para llevarnos para la casa aca andamos grabando un rato vean solo mazorcas grandes hay aca y vean al sacato andamos pasando estas milpas gracias a dios han dado su cosecha y que no les faltó la agüita si gracias a dios aca se dice que si va a haber maicito verdad gracias a dios estuvo las milpas estan endurando ya listos para hacer el elote por ejemplo este ya esta duro el elote si ya esta para hacer atol atol de elote y elotillos elotillos cocidos como cuantas tareas crees que hay aqui manzanas si como unas 25 manzanas quizas de milpa 25 dueños porque cada dueño tiene casi 25 tareas de milpa aca si esta super grande este elote bueno aca llegamos a otro lindero vean ya este ya es de otro dueño pues observen este si bueno todas las personas dicen que es la mejor milpa que esta en este pedazo como pueden observar enormes elotes mi gente gigantes que bendicion gracias a dios que esta bendicion pues dios la da año tras año verdad pero siempre diosito no los deja morir de hambre siempre hay maicito bendicion donde y ya como que esta pintando tambien ya va a estar bueno para ahi venir a doblarla que grande elote va gracias a dios que van a tener maicito nosotros ah pero osea vamos a ir a ver donde han cortado para cortar una mazorquita y mostrarles lo que es la mazorca bien llenita de lo que es de granito paimon y aqui anda esta paimon paimon no los deja mi gente ojos arcos vean y aca es pantano vaya asi bueno que aca le cayo requemo porque por el pantano aqui han cortado mi hermana bueno pero que raro vean ya cortaron elote aca aca les andamos mostrando y ahi para alla es plan nada de elote osea de milpa y asi se ve el cielo a esta hora bueno en la noche paso un gran huracan esta nublado esta super nublado esta haciendo un poco de frio otro lindero vean ahi corto un elote para mostrarle aca a nuestros suscriptores para que vean vean todo hay para alla son planadas de milpa aqui como 25 manzanas tienen las personas vean que bonito se ve mi gente observen todo allá vean una lindura que chivo vean vamos a mostrarles un elote pelado si estan ricos para coser como estan sabrosos riquisimos para hacer elotes locos vean mi gente miren ve uy estan ricos propios para hacer elotes locos tamalitos si estan bien esta es la bendicion que dios nos regala y estará dulcito le pego una mordida no con lo comido bien mi gente llegamos al final con este video esperando que les guste dejen sus comentarios que les parecio el video y a las personas que no estan suscritas pues los invito a que se suscriban que activen lo que es la campanita amigos por favor compartan nuestros videos apoyennos y saludos a todos los hermanos lejanos que estan en otros países saludos a los amigos aca salvadoreños que dios me los bendiga siempre y no se les olvide dejar su like comentar y compartan nuestros videos amigos gracias a todos bendiciones esperando que les guste este video que dios me los bendiga saluditos amigos para todos saluditos a los amigos de youtube bueno mi gente llegamos al final cuídense mucho y que dios me los bendiga siempre